En la ciudad, ¿cómo está el tránsito? ¿Está saliendo? ¿Está llevando a alguna persona a jugar a algo? ¿Está yendo a trabajar? Porque flayamos que hay gente durmiendo abriendo un ojo, pero hay mucha gente activa desde muy temprano. Gente comprando faturitas, paseando al perro. En Ciudad de La Paz, entre Céspedes y Varela, hay un corte parcial por un incidente vial. En Avenida Escalabrini-Ortiz, Canning, para mí, entre Loyola y Aguirre, hay un corte total por obras. Está re faloso el piso, te sumo. Bien, hay que estar con paciencia. Hablamos de alarmas hoy al principio del programa y la banda twitchera se manifiesta. Smith dice, no sé cómo poner una canción de alarma tampoco. Pasa eso y termina siendo un pipi pipi porque no queda otra, básicamente. Cuando comprabas un teléfono nuevo, no sé, en los 2000, empezabas a repasar qué sonidos tenía, ¿te acordás? Y algunos lo hacían en la vía pública, decías, bueno, tenés un teléfono nuevo, hazlo vos, para vos. Claro. ¿No? Como todos los soniditos. Yo tenía en el momento el de Super Mario. Muy bueno. Pero pasa eso, canta. Y cada vez que suena hora... A ver, dame un mensajito. Buen día, caramelas, caramelos. Hola. Yo los despertaba a mis hijos con la canción de Arriba Juan, Arriba Juan. Ay, quírales fuera. Te pasan los soldados. Ay, ya estoy mamá, ya estoy mamá, ya estoy levantado. Medio creepy la canción, pero da evocativo de nuestra infancia. Pero amanecer y soldado, dejáame. Claro. Sí, arriba Juan, ¿qué querés decir? Aflojemos. Era fuerte la letra. Buen día. Olí. Quería decirles que posponer la alarma hace mal, genera pérdida de memoria y menor capacidad de reacción. Pérdida de memoria. ¿Qué era eso? Pérdida de memoria. Era eso, mi pérdida de memoria. Esperá, mi alarma, por ejemplo, vos podés descartar o posponer. Claro. O sea, pero una vez que pospones, ¿cuántas veces te suena? Y otra cosa. ¿Cinco? ¿Diez? ¿Recién amanecida? O sea, posponer y descartar es como, pará, me estás pidiendo un montón que decida, no entiendo. Claro, no hay que regalarle ese momento de la mañana a ese pensamiento. Y amanecer tomando una decisión. ¿No hay mucho estrés? No, claro. Tiene que decirte, buen día, hermosa, te tiene que decir. Bueno, ahí está. Buen día, hermosa. Buenos días, Punto Caramelo, ¿cómo están? Bueno, les cuento, mi alarma para poder levantarme a las 7 y media, 8, para llevar 8 y media a mi hijo al jardín, lo pongo 6 y media, 7 menos cuarto, 7 y cuarto, 7 y 20, soy muy dura para levantarme, así que nada, esa es mi alarma. Soy de Río Negro, soy Paola, un abrazo enorme. Paola no dice si hay alguien al lado de ella, porque la persona al lado de ella ya se despertó. Es que es esa, sí, el problema es el entorno en ese caso. Ángel dice en Twitch, lo mejor es poner la alarma lumínica o dejar la persiana levantada, que es mucho mejor para el cerebro reaccionar a la luz y es más fácil levantarse. Así que tiene que ser de día. Nosotras compartimos una habitación. Ni hablemos de eso. En un hotelito. Chiquitito. Hermoso, el que tiene la mejor vista de todo el sur. Y hacía mucho que no dormíamos en la misma habitación y nos dimos cuenta ahí que había algo distinto. Me desconociste, Vanessa, no sabías cómo dormía yo. El gin y el show. Yo levanto toda la persiana para que Febo asome y decida cuándo mi idea comienza. Y esta poca vida quiere tapear, ¿entendés? Un paisaje. Yo me tatuaría la palabra blackout. O sea, soy muy fan del blackout y de... No, acá queda un hilito de luz. No, a ver, le pongo un velcro en una casa donde vivía, le puse velcro al blackout para que no entre ni siquiera por una rendija. Y Julieta me decía, ¿quién sos vos para decidir a qué hora amanece? Ufa, fuerte, fuerte. Pero el eslogan del blackout debería decir, odio la vida. No, amo dormir. Blackout, Alberto, odio la vida. Cómprelo. Amo dormir hasta tarde. Por favor. Pero bueno, hace bien la alarma lumínica, con lo cual no podemos tomar compromisos hasta que no se hace de día. No me vengan con que los pies se tienen que levantar a las 6, a las 5, a las 4, no. Che, ¿y Quintín? ¿Dónde está? Carameles. Hoy no pude ir a laburar, perdón. ¿Qué pasó? Estaba muy complicado con cosas. Se nota. Juli y Sol, Chulqui. ¿Qué? Ay, me consta. La están rompiendo. ¿De recién quise? Yo también. Igual se va rompiendo.